El busca algo inesperado en América Ellas lo tienen Tienen la mezcla más americana de América Seven Crown con cola El whisky más americano de América Con el refresco más americano de América Ahora, él ya tiene lo inesperado Seven Crown con cola Lo nuevo siempre es inesperado Lo nuevo es whisky americano Seven Crown con cola La mezcla más americana de América Ahora, en México